A pesar de continuar con el aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige en el país debido a la pandemia por coronavirus, Moria Kazan habló de sus próximos proyectos laborales y anunció que tiene previsto hacer una película para Netflix junto a Eric Roberts, el hermano mayor de Julia Roberts y padre de Emma Roberts. Me hablaron de Netflix y ya tengo una parte del proyecto para hacer una película donde hay, una colombiana, una argentina que sería yo y una ecuatoriana con el hermano de Julia Roberts. El libro está muy bueno, es como un thriller erótico, contó en diálogo con la 1110 radio de la ciudad. Va, a ser apenas se abra todo, agregó en referencia a la cuarentena aún vigente en Argentina y parte del mundo. Eric Roberts, de 64 años, estuvo nominado al Oscar al Mejor Actor de Reparto en, 1985 por su papel como un convicto fugitivo en el filme Run Away Trade. Participó en más de 70 películas desde 1981 hasta 2016 en títulos como King of the Gypsies, The Specialist, The Immortals, Batman, Begins y The Dark Knight. En 2019, se unió a la telenovela La Reina del Sur, una telenovela estadounidense producida por Telemundo. Apareció en más de videos musicales, y también se lo pudo ver en, series como XI, Miami Yellow Order, Special Victims Unit. Recordemos que esta no sería la primera que la, actriz y conductora se acerca al universo Netflix. Plataforma en la que supo jugar con su detención en Paraguay para, promocionar la cuarta temporada de Orange is the New Black, en 2016. En cambio, se mostró lejos del Cantando por un Sueño, Certamen por el cual su nombre circuló como una de las posibles integrantes del jurado. Por primera vez, no tengo muchas ganas de trabajar, reconoció ante la situación diaria que demandaría un programa como el, Certamen, y reveló que generalmente hablamos con, Marcelo, Tinegi y el mismo siente que si llego a volver en algún momento va a ser con otra cosa que no sea ser jurado, lanzó dejando abierta la puerta de su gran regreso a la fría. La UAN también se refirió al pedido que le hizo al gobierno de Alberto Fernández para poder transmitir por la televisión pública un concurso de Dragwins. Todavía nadie me llamó, pero tenemos trato directo con Fabiola, yañé. Yo nunca pido nada en mi vida, no me gusta pedir, pero me parece que esas minorías, que están siendo siempre relegadas, si, se supone que somos todos inclusivos, habría que pasar en la tele pública el concurso que voy a hacer por streaming. Voy a elegir una Dragwins federal, afirmó en, Nota con Catalina Dluji en Agarrate Catalina. Moria sostuvo que se trata de un arte muy disruptivo y muy vanguardista, y se refirió a la posibilidad de que la televisión pública acepte la propuesta, no sé cómo se maneja, la tele pública. Yo supongo que un espacio para las Dragwins de todo el país me lo van a dar, si no le van a dar la espalda a las minorías. Yo ya hice el concurso de Dragwins en Incorrectas. El que salió ganador es muy amigo de Stanislao, Fernández, que tiene muy buena onda conmigo. A mí me gustaría un espacio donde se pueda ver todo lo, que es ese arte, que es muy teatral, es increíble. Por otro lado, habló del concepto de diva que se suele asociar a Mirta Legrán, a Susana Jiménez y, a ella, no me siento para nada, soy muy cable a tierra. La más diva de todas es Legrán. Susana Jiménez es diva también, pero al estilo americano. No se juega nunca por cosas ella, salvo decir que es de un, partido o de otro, pero yo nunca la vi en un compromiso. A Susana no le gusta la pelea, no está en su naturaleza. Entonces, aunque le planteen batalla ella no contesta, lo deja pasar. Mirta es más contestataria y aprendió a, serlo a través de la tele. Además, es una mujer que ha trascendido el cine blanco y negro. Es una verdadera estrella. Yo soy más rockera. A mi Fito Paez y Charly García me dicen que soy lo más rock de este país, y después de que estuve presa, ya me consideran la celebrity máxima. Es lo que me faltaba para ser celebrity, ¿viste que, todas las celebrities estuvieron presas alguna vez? Bromeo. LM ¡Gracias! 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 ¡Gracias!